A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera Pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambor Pa' que sepa la negrada como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor Para todos los DJs y los sonidos Wey, wepa, hey, wepa, wepa Esta es mi trompeta Aunque la posera colora mi negra Vamos a bailar la cumbia Ponte la posera colora mi negra Vamos a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agachate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agachate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agachate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agachate y levanta tu pollera Así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Vamos a bailar Agachate y levanta tu pollera Y ya te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar la cumbia Y ya te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar la cumbia Y ya te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar la cumbia Baila un ritmo de sonido Y las pequeñas cumbiameras Bailando Guay, 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 guay ¡Oye, qué bonito! ¡Oye, qué bonito! ¡Oye, qué bonito! Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, vete de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, vete de aquí Vete, 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 vete Te quieres matar Te quieres matar Suena la guachara, callamador y el acordeón Suena la guachara, callamador y el acordeón Levantando la mano así bailando como yo Levantando la mano así bailando como yo ¡Combia, cumbia, cumbia! ¡Combia, cumbia! Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar ¡Combia en la playa! La negra en valla ¡Combia en la playa! Se te ve la raya ¡Combia! ¡Pura cumbia colombiana! ¡Combia, colombiana! ¡Combia, cumbia, cumbia! Te quieres matar, te quieres matar ¡Combia, cumbia, cumbia! Suena la guachara, callamador y el acordeón Suena la guachara, callamador y el acordeón Levantando la mano así bailando como yo Levantando la mano así bailando como yo Suena la guachara con su ritmo sin igual Suena las timbaletas ya por la orilla del mar Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa La negra en valla Cumbia en la playa Se te ve la raya Me muero de amor Desde que te vi yo enloquecí y muero por vos Música 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 Cumbia en Monterrey Cumbia en Argentina Como si estuviéramos en Colombia Cumbia en mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y vuela el aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Música Toque pollo Toque Toque Pochito Música Pisa Pisa la esperanza Música Cumbia en mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y vuela el aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Y el tropic Música El inter Y el tropic tango de Pacheco Música Música Para toda la raza que escucha cumbia colombiana Acá les damos una dosis de labor Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico Ecuador Paraguay Y México Y México entero Música Esta noche hay fiesta en la playa Esta noche hay fiesta en la playa Y yo quiero estar Música Abrazado con mi morena Y poder gozar Música Abrazado con mi morena Y poder gozar Música Tomemos Fernando Y vamos bailando Tomemos Fernando Y vamos gozando Música Mi vida Y esto es Ángeles Colombianos Música Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Música Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Música Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje Y nada más Música Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía A mi soledad Música Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Música Con las que tú puedas Emprender Música Ese vuelo largo De tantas escalas Música Y en alguna me puedas perder Música Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo Música Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Música ¿Dónde estará Mi primavera Donde se me ha escondido El sol Que mi jardín Olvidó Y el alma Música Estamos en un lugar Prohibido Y en busca de experimentar Donde se hace el pecado Del amor Y el tiempo Nos hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto Que piensas Y me dices En ti y en mi Veo que te sueltas El pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada En un tiempo Sin tiempo Y un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho En ti Te he soñado Tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Y otra vez Y otra vez Música Esta tibia va a sonar Pa' que bailen los cumbieros Tomamos vino Patero Y cerveza Por demás Música Un traquito Por aquí Un traquito Por allá Levantando bien la carra Los cumbieros ¿Dónde están? Sigo cantinero Sigo cantinero Una joven Una joven Por favor Que hasta que no se termine Yo del baile no me voy Sigo cantinero Una joven Y otra jamás Pa' que se mame la negra Y se ponga a bailar Sigo cantinero Una joven Por favor Que hasta que no se termine Yo del baile no me voy Sigo cantinero Una joven Y otra collectors Estigo �er Un traguito por aquí, un traguito por allá, levantando bien la jarra los cumbieros donde están Un traguito por aquí, un traguito por allá, levantando bien la jarra los borrachos nada más ¿Y a dónde están los borrachos? Con la jarra bien arriba los muchachos Y las pibas mamaditas veniendo la tanguita Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude convencerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era lo que se equivocaba Por darte gusto como un torno sobre mi llama Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrir con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más me sobrabas tú Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude convencerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era lo que se equivocaba Por darte gusto como un torno sobre mi llama Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más me sobrabas tú Y tú de cerca con tu actitud que al fin de cuentas No me importa que tengas a otro No me importa que estés tú con otro No me importa si sales con otro Yo te amo Yo te amo Afuera de tu casa Afuera de la escuela Cuatro o cinco horas Tengo la esperanza de verte Siempre soy tu juguete ¿Qué puedo hacer? Estoy indefenso Nada más con mirarte a los ojos Se me olvida todo Me dicen imbécil Idiota, pobre diablo Qué tonto soy No me digan nada Yo no veo nada Lo que me pidas te doy Me dicen imbécil Idiota, pobre diablo Qué tonto soy No es una obsesión No es enfermedad Solo yo sé que es amor Música Música No me importa que tengas a otro No me importa que estés tú con otro No me importa si sales con otro Yo te amo Yo te amo Afuera de tu casa Afuera de la escuela Cuatro o cinco horas Tengo la esperanza de verte Siempre soy Tu juguete ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy indefenso Nada más con mirarte a los ojos Se me olvida todo Me dicen imbécil Idiota, pobre diablo Qué tonto soy No me digan nada Yo no veo nada Lo que me pidas te doy Me dicen imbécil Idiota, pobre diablo Qué tonto soy No es una obsesión No es enfermedad Solo yo sé que es amor Música 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 Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Música Ay, ay amor Música Ay, ay qué dolor Música Que tarde comprendí Contigo tenía todo y yo perdí Música 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 Ay, ay amor, ay, ay que dolor, hoy muero de pensar que no podía ser yo a quien vas a amar Y estos celos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprenderé a vivir sin ti Lo cierto es que es muy tarde, comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Y las palmas, las palmas arriba, el que no levanta las manos es un aburrido, digo todo Carmen, se me planteó la calenita, por el que tú me lanzareño Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Tú eres la calenita, también, tú eres la calenita Y las palmas arriba, las palmas ¡Vamos! ¡Aquí te da! ¡Muy hermano! Muchísimas gracias por invitarme con esta gente de la bella ¡Que vive la Argentina! ¡Falito! ¡Falito! Carmen, por eso no voy a olvidarte Que ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho Aquí ya en Nazareno Carmen, aquí ya en Nazareno ¡Falito! Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú ya en Nazareno Tú y en Nazareno Carmen, tú y en Nazareno Aquí ya en Nazareno Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba ¡Y ya, hermano, las palmas, arriba! ¡Ya! 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 Y cómo suenan las trompetas ¡Pura trompeta, eh! ¡Vamos! ¡La corona de Navita, hasta noche! ¡Con Ibaida! ¡Amor! ¡Rudio! ¡Señales! ¡Y uno está en Martín! ¡Que viva Argentina! ¡Mil gracias por su amor! De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Buen gusto Debo de aceptar que todo fue un martillo, voy a estar contigo Tonto, tonto en mi corazón, por haberte creído, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, yo ya nada puedo remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas otro más Maldita mi duda fue fatal, y la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo y recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar, llorar, volverte a entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, llorar, volverte a entrar con flores de azar me pongo a llorar Jumbia, cachajera, vizera, cachajera, soninera Música Yo soy el niño normales, músicos estudiantes, y me platicé a quien dijo que están los antes Aunque era más a los soldados, se la dijo a los soldados Ahora seguí conmigo, porque también lo que les doy conmigo Tampoco por ser jugado, pero no puedo decir que no Si te veneno, está bueno y para todos los negros cuñampeos de mi reino Baila mi cumbia, mi cumbia callejera Porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, que se baila donde quiera Baila, cumbia callejera Esta es la luna que era quien dijo que era rapera Esto fue pa' la vagancia que le guste tan loquera Así nomás, junto haga lo que quiera Esto es un buen ritmo que levanta hasta una calavera No se pierda, no se pierda, no se pierda Esto fue para el que sea Bailando, rapeando, aunque me esté criticando Yo sigo, sigo, vos corres y vas tocando Esta es la luna que en la cabeza va sonando La mano pa' arriba que es lo que te está pasando Bailan pa' todos los lados, se me dan bien con los soldados No van a decir que estén conmigo Constante lo que te digo, te digo ¡Vamos a bailar, un martín! ¡Vamos a bailar! Eso es lo que gira, nuestra cumbia callejera Son bienes, son independientes, solo para cualchera ¡Ah! Ustedes, ustedes, y sus sientes, metas, metas Este es el cielo, genuina, tu mamá ave la fece Lo tan que en la calle, ya no sale Yo me fumo ese cristal, pa' la vagancia que ya se la sabe Sale, como sale, aguantenme Que esto no es para usted, porque estos cumbia Baila mi cumbia, mi cumbia callejera, porque esta cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera, vamos a gozar que se baila donde quiera No te olvides, no te olvides nunca que tú, tú bailas en mi, ay no Tomemos Fernando y vamos bailando Tomemos Fernando y vamos gozando Y todos los borrachos con las manos arriba Me siento sonar la cumbia, la bailo con mi morena La bailo tomando vino para así olvidar mis penas, para así olvidar mis penas La pena por quien yo sufro en esta cumbia de amor La traición de una mulata que por otro me dejó Que por otro me dejó Que suene la trompeta Este ritmo de sonora Va a bailar con tu señora Borracho, borrachón, me la paso yo Venando por tu amor, por tu amor Para todas las enamoradas de San Nicolás y Rosario Y lo dice el Gordo Luis, el Gordo Luis Quiero decirte que creí en tus palabras Quiero explicarte que la vida era a tu lado Te había puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudarte seguiría, sin preguntarte confiaría Al correr del tiempo te fuiste alejando Como quien parte, poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo, lo que no te correspondía Y todo, todo queda en celo amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida, profunda la herida Que deja sigla toda la ilusión Que deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se muera y se esfuma tu amor Al estilo de ángeles colombianos A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción al interior Sé que seguir no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico En este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancia grande para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Mi vida Mario Gracias hermano por estar en este disco De este homenaje Muchas gracias Amigo Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo Amigo te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Que se fue el día Que se fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No nos debe demostrar No nos debe demostrar De todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Oye Dani Es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Obsesión que va por dentro Amor secreto Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medidas Amor secreto Amor secreto Que no entiende Que no entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Es amor secreto Amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto El que te ama sin medidas Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Amor secreto Ella vive pensando que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo Y supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo, y mi amor sincero es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero, y que por otra que de amor me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de fruta y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina que tengo amantes en cualquier estilo Piensa que soy aquel criminal que asesina Hey, dice que soy vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia, dije en la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Y mi cama es piedra dura, no soy nada sin tu amor Y mírame a la cara y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Y es el que a ti te hace soñar Ángeles ¡Colombianos! ¡Uy! ¡Uy! Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un día se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todo aquel sentimiento lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda Y no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Como suena ese acordeón Licenciado Abel Enríquez Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Antes que cierren mis ojos Que entonaré sin ti Mis cantos tristes noche a noche Y lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún esperas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años El hombre que siempre te ha querido desde niño Que llora porque el amor de su vida se ha casado Qué triste es ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mis penas? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Para Jessica Y para todas las chicas De la zona norte Esto es Simplemente Amistad ¡Ondra! Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye miles de piropos Por donde quiera que va Conoce su caminar Y ese menear de cadera Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Exclaman emocional Ay que mujer tan sabrosa Esa mujer esta buena Estas, estas, estas bien buena Estas, estas, estas re buena Estas, estas, estas bien buena Estas, estas, estas re buena Cumbia, 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 cumbia Estas, estas, estas bien buena Estas, estas, estas re buena Estas, estas, estas bien buena Estas, estas, estas re buena Esa mujer que viene por ahí, que vuelve loco a los hombres Oye mi letra piropo, por donde quiera que va Conoce su caminar, y ese menar de cadera Con ese cuerpo tan bello, hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven, exclaman emocionar Ay que mujer tan sabrosa, esa mujer esta buena Estas, estas, estas bien buena Estas, estas, estas re buena Estas, estas, estas bien buena Estas, estas, estas re buena Yo soy Shakita ¿Sabes qué? Te quiero mucho ¡Mi amor! Cuando te vi pasar, me hiciste recordar Un nervoso sueño, de una mujer especial No existía nada más, en mi imaginación En un lindo sueño, y en mi corazón Ay amor, como heriste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como heriste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Y sabes qué? Te quiero mucho Te quiero mucho Puedo hacerla que se enamore sin que me ayude No, puedo bajar la estrella Tapo por las nubes Pero si cantarte algo Junto a Mario Luis Ay amor Me llena porque hago canciones buenas Traigo amor hasta la pena No tengo popotra nena La neta, esto de andar contigo Me caerá de perlas La mujer esta Po amarra aunque ve Se cuente el dinero Dice lo excelente Que ya para mí es perfecto Cada segundo que pase Si no la tengo me afecta Es neta Queremos lo nuevo Roma Julieta Con quitas de las dudas Eso es lo que me completa Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que me da este humilde servidor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que me da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la tengo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma estaba sin la sin tu amor Para ti Shakita Con mucho cariño Muchas gracias Mario Luis Le agradezco el corazón Por esta hermosa canción Yo te amo también Yo te amo tanto, tanto Tengo yo aquí en mi corazón Solo a tu Werder Y habrá mucho más Que mi alma haga